Escritor, periodista y pionero en la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia el 6 de marzo de 1927. Desde muy joven, el ganador del Premio Nobel en Literatura se crió con sus abuelos maternos, quienes les inculcó el amor a la lectura. En 1947 se trasladó a la ciudad de Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, aunque su pasión no era ser abogado. Su primera publicación se dio a conocer el 13 de septiembre del mismo año, bajo el título La Tercera Resignación. En febrero de 1954 se incorporó al periódico El Espectador, siendo el primer columnista de cine del periodismo colombiano. El autor de 12 cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios, Crónicas de una muerte anunciada y Memorias de mis putas tristes, había sido hospitalizado el 31 de marzo del presente año por problemas de deshidratación. Infección pulmonar y de vías urinarias. Sin embargo, este jueves el famoso escritor falleció en la Ciudad de México a sus 87 años, pese a que días atrás la familia había indicado en diferentes medios de comunicación internacionales que se encontraba bien de salud. Una de las frases célebres del libro Del amor y otros demonios dice, El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir. Descansa en paz, Gabriel García Márquez. 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 Gracias por ver el video.